4 personas murieron en Sevilla en el accidente del Airbus 400M. Era el primer vuelo en pruebas del aparato de fabricación europea y apenas estuvo en el aire 5 minutos. Hoy hemos conocido que la causa del accidente se debió a un fallo electrónico. Este modelo que van a ver, el Airbus 400M, es el mayor avión militar de hélice del mundo. Tiene 4 motores diseñados en principio para no poder fallar simultáneamente, pero eso es precisamente lo que ocurrió. Fallaron porque el EQ, la unidad de control electrónico, el ordenador que da las órdenes a los motores y que está situado en esta zona del aparato, no funcionó correctamente y algunos de los motores se pararon. Ese ordenador es de fabricación franco-alemana. Es la primera conclusión, una vez el avión despega. El piloto ve enseguida que los motores no responden a las órdenes de la unidad de control electrónico. Se solicita permiso para tomar tierra, pero los 3 minutos se escucha. No llegamos a la pista. Se pierde la comunicación. Se intenta el aterrizaje forzoso, pero el avión choca contra una torre eléctrica y se estrella. Un posible fallo de lo que se conoce como EQ. Es la unidad de control electrónico que se encarga para cada uno de los motores de comprobar y monitorizar que todos los parámetros del motor son correctos. Una transmisión del sistema que es vital para el funcionamiento del avión. Ese motor no se puede contar con él. Es como si pusiéramos el motor, apagáramos el motor. Airbus ya ha alertado a todos sus operadores. Ha dado instrucciones para revisar los A400M ya entregados. Detalla a los propietarios un listado de las comprobaciones específicas que deben realizarse en cada uno de sus motores antes de que vuelvan a volar. Un informe que ya se encuentra en manos de la juez de Sevilla que junto a ingenieros del Ministerio de Defensa trata de aclarar las causas del accidente. Estamos hablando de un proyecto estratégico y millonario para los ocho países europeos que participan en su construcción, entre ellos España. El de Sevilla ha sido el primer y único accidente de un Airbus A400M. Ahora mismo la compañía tiene 174 peticiones en lista de espera. El proyecto de este avión, el A400M, supuso una inversión de 20.000 millones de euros a los que hubo que sumar otros 8.000 por los retrasos acumulados en las entregas. Airbus trabaja en los pedidos de esta aeronave bautizada como Atlas. Cada una cuesta 160 millones de euros. Los ocho países que impulsaron el programa compraron 174 y ya se han entregado una docena. Alemania y Francia son los mejores clientes. España ha encargado 27 unidades, pero venderá 13 por falta de presupuesto. Nuestro país está muy implicado en este proyecto. Sevilla es la planta de ensamblaje final. Aquí trabajan unos 2.000 operarios. Son parte de una gran familia de casi 140.000 personas que emplea Airbus en todo el mundo. Solo en España más de 12.000. El accidente en Sevilla llega en el peor momento. Justo cuando se ha conocido que la empresa aeronáutica tendrá que revisar 4.000 aviones de su flota comercial después de que uno de sus vuelos, entre Bilbao y Múnich, tuviera un problema de congelación de las ondas.